Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de un personaje de las gárgolas, hoy les tengo a Brooklyn, figura de la marca NECA y este personaje es mi favorito de este tremendo show que fue las gárgolas, así que probablemente en este review y unboxing solo le voy a dar halagos a esta figura porque es mi personaje favorito, así soy yo, no me van a importar sus defectos y errores, bueno por lo menos voy a tratar de mostrar la figura a detalle para que ustedes puedan crear sus propias opiniones, entonces acá tenemos a Brooklyn de las gárgolas, Brooklyn Ultimate Action Figure de NECA y ahí vemos este bonito arte y ahí lo vemos atrás del puente de Brooklyn de Nueva York, por este lado vemos una foto de la figura, ahí vemos el logo de Disney Gargoyles de NECA, por este lado otra foto, por acá también vemos algunas fotos ahí con los accesorios que trae la figura y acá tenemos a los otros personajes y de todos estos el que me falta sería Lexington y cuando abrimos por acá podemos ver acá otra gran foto de Brooklyn, se ve increíble acá y acá está la gran figura, viene ahí con algunos accesorios, acá pueden ver su tremenda cola y creo que están sus lentes, ahí hay un papiro me parece, ahí está la otra cabeza, su arma, manos extras, entonces vamos a sacarlo, y acá está el figurón, dos bandejas, porque acá atrás tenemos las tremendas alas y guau, se ve muy chévere Brooklyn, está bien detallado, miren esos músculos, entonces vamos a sacar todo, todo y lo vamos a liberar de su presión de plástico y entonces acá tenemos a Brooklyn, personaje de las gárgolas, figura de NECA y se ve muy muy chévere, está bien detallado, miren esos músculos, miren esa bonita pintura de color rojo y ese gran esculpido está idéntico a como lo vimos en el show. Y para los que no se acuerdan, él se convirtió en el segundo en comando, la mano derecha de Goliath. A él no le tocó tener novia, él que se quedó con Ángel al final fue Broadway. Y un detallito muy chévere de esta figura es que la boca la podemos abrir y cerrar, la otra cabeza simplemente viene ahí con la boca abierta como si estuviera rugiendo y con los ojos blancos ahí iluminados. Entonces dejen mostrarle este Brooklyn a más detalle, vamos a empezar acá con las patas, miren también están bien detalladas, miren esas garras, esas uñas. Ahí también podemos ver detallitos con relieve, con textura y por supuesto vemos bastante detalle acá en los músculos, acá en toda la pierna. Podemos ver ahí sombras que marcan los músculos. Acá también lo que viene a ser más o menos como su falda y su correa también están bien detallados. Acá hay un poco de relieve, de textura y me gusta mucho también este bonito color dorado. La correa también está detallada y tiene ahí un poco de relieve y textura. Acá Brooklyn tiene su six pack o mejor dicho ahí un four pack. También acá el pecho está bien detallado e igual que las piernas podemos ver ahí detalles de sombra, diferentes tonos de rojo. Y lo mismo podemos apreciar acá en el brazo. Acá hasta podemos ver algunas venas y también lo vemos ahí en las manos, ahí que están haciendo garras, ahí para meterte tu arañón. Sí, esas manos, esas uñas están bien detalladas y tienen una bonita pintura. Y acá su melena blanca también. Ahí tiene bastante detalle. Hay textura. Podemos ver unos pequeños tonos de azul. Más que todo para que resalte ahí los detalles y la forma que tiene ahí, vamos a decir, su peinado. Miren ahí esas tremendas orejas puntiagudas. Tiene ahí unos cuernos. Parece ahí un demonio Brooklyn. Y a ver esos dientes y esa lengua que también está detallada. Ahí tiene una nariz chiquitita y unos tremendos ojos que creo que sí le han hecho un buen trabajo. Y miren acá el cuello. También tiene ahí unos bonitos detalles. Ahí parecen arrugas. Yo no creo que él sea tan mayor, tan viejito. Yo creo que esos detalles siempre le dan personalidad a las figuras. Yo sí estoy muy contento con lo que han hecho ahí en el esculpido del rostro. Como dije, se parece bastante al personaje que vimos en el show a comparación de la versión que salió en los noventas de Kenner. Que ya lo estaré mostrando. Ese sí no se parece para nada. Y ya les contaré una pequeña historia con esa figura. Entonces antes de probar las articulaciones, lo vamos a medir. Y acá Brooklyn está en sus siete pulgadas. Sí. Acuérdense que tenemos que contar. Él está más o menos así con los pies. Vamos a ir empiñándose. Y yo creo que si llega hasta la cabeza. De repente ahí los cuernitos lo ayudan a que llegue ahí a las siete pulgadas. Entonces vamos a ver qué tal se mueve este Brooklyn. Vamos a empezar acá por la cabeza. Veamos acá si la melena fastidia. Dependiendo qué tanto lo quieres mover. Yo creo que está bien ahí. Para arriba y para abajo sí va a ser bien difícil. Ahí es lo máximo que da. Para abajo sí. Muy bien. Esta figura no tiene articulación mariposa. Tiene articulación acá. Doble articulación en los codos. Acá las manos las podemos mover para adelante, para atrás. Y ahí para los costados. A ver el pecho. Sí, se mueve muy bien. Y la cintura. Sí, también se mueve la cintura. A ver qué tanto lo podemos abrir de piernas. Yo creo que ahí es lo máximo. Para adelante, para atrás. No hay articulación en el muslo. Y acá no hay doble articulación en la rodilla. A ver acá el pie lo podemos mover. Acá para adelante, para atrás. Y acá los dedos también. A ver. Está un poquito durito. Hay que aplicarle calor yo creo. Pero igual sí, sí se mueve bien. No está tan mac tieso. Simplemente acá la punta de los dedos que está un poquito tiesa. Pero de ahí toda la figura yo creo que sí se mueve muy bien. Entonces ahora déjenme mostrarle todos los accesorios que trae la figura. Acá tenemos un par de manos haciendo puños. También podemos ver algo así como venas o cicatrices. Que sí, se ven muy chéveres. Acá tenemos un par de manos para agarrar sus accesorios, sus armas. Acá tenemos una especie de papiro que ha salido ahí del libro de hechizos El Grimorum. Ahí de uno de esos tremendos episodios que están relacionados a la magia. Y miren esto está bien detallado también. Se ve muy chévere. Buen trabajo. Y este papiro vamos a decir que es uno de esos accesorios solo para conocedores. Yo vi el show de nuevo el año pasado y más o menos que me acordaba. La figura acá viene con sus tremendos shades. Ahí sus lentes de sol. Que bueno, prácticamente no los puedo usar en el sol porque si no se convierte en piedra. Los usa ahí para la noche. Los usa ahí con su moto que quién sabe si Neka le sacará una moto acá al tremendo Brooklyn. Ya le vamos a poner acá sus shades. Acá tenemos su lanza, su arma principal. Hay un color plateado. Y acá su lanza tiene un poquito de detalle. No mucho, pero igual me gusta cómo brilla. Acá ya les había mostrado la otra cabeza. Ahora la vamos a ver un poquito más a detalle. Ahí también hay bastante detalle en el cabello y el rostro. Ahí está gritando, está rugiendo. Y también está bien detallado. Ahí también sus colmillos y su lengua. Se ven muy, muy chéveres. Acá tenemos también su tremenda cola que la vamos a medir. Está en sus 6 pulgadas y media. Y la cola sí no tiene mucho detalle. No tiene nada. Es bien lisa. Y acá tenemos sus alas. En la parte de adentro también hay un poco de relieve de textura. Bastante detalle. Y acá en la parte de atrás es otro color. Es un color morado que me gusta cómo brilla. También con bastante textura, relieves y hay unos bonitos diseños. Entonces vamos a ponerle acá a Brooklyn su cola, sus alas y le vamos a cambiar de cabeza. Y acá tenemos a Brooklyn. Y se ve un varaz con su cola, con sus alas, con su cabeza ahí rugiendo. Y wow, se ve súper cool. Se ve grandote. Ancho por las alas, obviamente. Que me olvidé de mencionar que acá las alas están más o menos en sus 10 pulgadas de largo. Entonces con las dos alas ocuparía hay más o menos unas 20 pulgadas de ancho. Alguien me comentó que estas figuras de NECA de repente sería mejor dejarlas en su caja. Si es que no tienes espacio. Yo estoy de acuerdo con eso en verdad. Porque en sus cajas también se ven muy muy chévere. Estos son coleccionables. Vamos a decir que no son juguetes. Entonces un coleccionista adulto las puede dejar en su caja. Yo personalmente las quise abrir. Y yo ya tengo las versiones de Kenner en su caja. Las versiones que yo tuve de niño las tengo ahí en su display. Entonces yo digo voy a abrir estas figuras. Yo si le voy a conseguir un bonito diorama una vez que las tenga todas completas. Pero miren esta belleza de figura con sus alas, con su cola. De repente es un pecado dejarlo en su cajita. Entonces ahora vamos a probar ahí otros accesorios. Hagamos eso. Entonces ahora acá lo tengo mirando ahí su papiro. Esa hoja del libro de hechizos. Le hemos bajado un poco las alas. Acuérdense que las alas cerradas van a venir con otras figuras. Esta gente de NECA y todas estas compañías de juguetes, de figuras de acción. Se las saben todas. Saben cómo hacerte gastar tu dinero. Y sí, yo creo que se ve bien la figura ahí para su foto, para su video. Pero yo no creo que lo vaya a posar de esta manera. Kawabonga dudes. Y también se ve cool de esta manera. Se ve un poco gracioso también. Pero ahí es un bonito accesorio. Ahí también para sus fotos, para sus videos. Pero obviamente que no lo vamos a posar de esta manera. Es algo extra que te mandan para justificar el precio. Igual se agradece. Y para esta pose decidí ponerlo ahí con las manos haciendo puños. Y yo creo que sí funcionan para esta pose. Entonces ahora le quiero poner su accesorio principal. Y entonces ahora acá tenemos a Brooklyn con su lanza. Le hemos puesto la otra cabeza de nuevo ahí que está rugiendo. Lo hemos dejado ahí con unas manos haciendo puños. Y se ve un varace. Se ve súper cool de esta manera. Listo para la pelea. Listo para sus tremendas fotos y sus videos. Qué figurón. En verdad estoy muy muy contento con esta figura. Me encanta cómo se ve con esas tremendas alas. Y lamentablemente yo creo que sí. Estas figuras ocupan un montón de espacio. De repente las voy a tener colgando hasta que les consiga su diorama. Pero por ahora estoy muy contento porque se ve increíble esta figura. Está bien detallada. Bonita pintura roja. Viene ahí con bonitos accesorios. Y las dos cabezas tienen unos esculpidos muy muy bacanos. Entonces ahora quiero probar algo. Le voy a traer un accesorio más. Mejor dicho le vamos a prestar un accesorio a ver si funciona. A ver qué tal queda. Y wow. Sí funcionó. Le hemos prestado acá la moto del Punisher. Que yo se la había prestado al Ghost Rider. Que también espero muy pronto conseguirle una moto a ese Ghost Rider. Y sí. Brooklyn se ve un varace en esta moto. Se ve súper cool. También ahí. Con sus lentes. Puede agarrar muy bien con las manos ese timón. Yo creo que para sus fotos y para sus videos va a funcionar muy bien. Entonces acá tenemos a Brooklyn. Personaje de las gárgolas. Figura de la marca NECA. Y lo tenemos al lado de otros personajes de otros universos. Otras franquicias. Otras marcas. Y también personajes que tienen unas tremendas alas. A la mano derecha lo tenemos al lado del Vulture. Figura de Marvel Legends. Personaje que vimos en Spider-Man Homecoming. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Red Robin. Figura de la marca McFarlane Doys. El multiverso DC. Y este Red Robin está en sus 7 pulgadas. Al igual que Brooklyn. Mientras que el Vulture está en sus casi casi 7 pulgadas. Y entonces ahora lo tenemos al lado de sus amigos. Sus compañeros. Las otras gárgolas. Figuras que también son de la marca NECA. Tenemos a Broadway. A Bronx. A Goliath. Y a Hudson. Y ahí Broadway está medio molesto. Está rugiendo. No le han dado de comer creo. Pero igual. Se ve increíble. Todas estas figuras se ven muy muy chéveres. Con cada figura que la gente de NECA ha sacado de los personajes de las gárgolas. Han mejorado en pintura. Articulaciones. Y esculpidos. Ahora solo faltaría Lexington para completar a los 6 principales. Y también creo que debo considerar a Elisa Massa. Que es uno de los personajes que vemos desde el comienzo del show. Y también es parte del grupo. Y todos los videos de los unboxings de todas estas figuras. Están aquí en mi canal. Así que vayan a chequearlos. Y si no están suscritos. Suscríbanse pues ahí de pasadita. No hay que ser mezquinos muchachos. Entonces por último quería mostrar a Brooklyn al lado de mi otra versión de Brooklyn. La versión de la marca NECA. La versión que salió en los 90's. Figura que yo tuve de niño. Y si no queremos ser malos vamos a decir que esta figura se ve graciosa. No tiene cuello y tiene una expresión ahí media rara. Es la única figura de toda esa wave que se ve así media rara. Que se ve media fea. Que se ve graciosa. Entonces que pasó cuando me la regalaron. Bueno yo la recibí. Estaba contento. Es mi personaje principal. Pero me di cuenta que se veía media rara. Era la más fea de todas. Era la que menos se parecía al personaje. Comparada con las otras figuras. Entonces yo pensé que era una figura pirata. Bamba. Bootleg. Piraña. Dije mi mamá me la ha comprado acá en el mercadito. Pero no importa es un regalo. Es mi personaje favorito. Que vamos a hacer. Yo digo ya cuando la vea en la tienda. La original que me acuerdo en esa época. Las vendían en los supermercados Wong. Yo dije ya cuando encuentre la original. Le voy a tener que decir a mi mamá que me la compré. Y bueno después de todos estos años. Me vengo a dar cuenta de que si la figura era original. Así se veía. Siempre se vio fea. Media rara. Sin cuello. Entonces siempre tuve la original. Que al final intercambié con el resto de mi colección. Es algo que siempre me arrepiento. Un amigo que vivía acá en Estados Unidos. Fue a Perú. Él también trajo figuras. Intercambiamos. Y prácticamente le di toda mi colección de las gárgolas. Fue algo que en estos momentos. Especialmente como adulto coleccionista. Me arrepiento. Con la única figura que me quedé. Fue Cold Stone. Piedra fría. Entonces acá andemos a Brooklyn. Personaje de las gárgolas. Figura de la marca NECA. Y como les dije. Brooklyn es mi personaje favorito de las gárgolas. Y de repente también se ha convertido en mi favorito. De esta wave de figuras de NECA. Yo creo que este Brooklyn está idéntico. A como lo vimos en el show. Todas las proporciones. La pintura. El esculpido. Los detalles y sombras en los músculos. Y sobre todo esas tremendas alas. Entonces si creciste viendo la serie de las gárgolas. Y si ya tienes algunos de los otros personajes. De la marca NECA. Por supuesto que te recomiendo esta figura. Al 100%. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.